Todo beleza, aquí Panemalix y hoy hablaremos del nuevo disco de Hoots. Diez canciones nos traen desde Euskadi, El Trío. Esta vez ha sido masterizado en los estudios ultramarinos Costa Brava y grabado y producido por Pablo de Desacato en los OVNI Estudios de Asturias. Una combinación ganadora que ha dado como resultado un buen trabajo, sinceramente sorprendente. Esperaba, ya los conocía a la banda y esperaba que estuviera bien, pero literalmente se han salido del mapa. Creo que es de esos grupos o de esos discos que irán llegando poco a poco a la gente porque no gozan, o por lo menos es de mi sensación, no gozan de una campaña de promo bestial que los haga llegar a todos los puntos ya de primeras. Pero estoy convencido que a medio plazo, en el plazo mejor de un mes, dos, tres meses, estarán en boca de muchos. No es para menos. Lo que encontramos aquí son diez pistas, cada una con su personalidad, lógicamente con la herencia del sonido o la influencia directa de Barry Charrac, pero en esta vez, en esta ocasión, creo que, aunque sigue estando constante esa presencia de Barry Charrac, a mi modo de ver, ya Hudson, una banda con nombre y apellidos y su propio mensaje. Las dos primeras canciones, o quizá tres, pues son una línea similar, si bien la segunda y la tercera tienen más velocidad, pero la primera, la inicial Cráter, que da nombre al disco, tiene un momento donde paran y hay unos rips de guitarras ahí que te penetran cual cuchillo mantequilla. Ahí ya me atrapa el disco, ya me hace adentrarme en ese viaje al que nos quieren transmitir los bizcaínos. Y en la cuarta canción, salvando las distancias, lógicamente, es como un fade to black, ¿no? Porque te vuelve a parar, te mete ahí una especie de balada, para luego salir con la quinta canción, que es sin duda mi favorita, un single que ya había escuchado con anterioridad, que fue uno de los singles de lanzamiento, que tiene momentos bestiales, con guitarras ahí rompedoras, con silencios, pausas, velocidades diferentes, un gran tema. Un gran tema, que bueno, está ahí en medio del largo, creo que es el que le hace dar ese saltito de calidad, ¿no? Sorprendentemente también, las últimas tres canciones me han dejado patidifuso, porque no me las esperaba, cambian totalmente de registro y suenan hasta como otro grupo, pareciendo ser más stoner, un sonido mucho más robusto, ¿no? Demostrando que saben tocar, ¿no? Porque ese cambio total de estilo, total no, pero parcialmente de estilo, no es apto para todos los públicos, ¿no? Ahí demuestran que son buenos músicos. Y luego, pues bueno, la colaboración que tienen con la extinta banda, por desgracia, Meltdown, también de Euskadi, pues da ese toque más agresivo, más brutal, ¿no? Al concepto del álbum. En resumidas cuentas, creo que es un gran disco. Vuelvo a incidir en que me ha sorprendido para bien. Apuesto por ellos. Sé que van a estar dando que hablar en los próximos meses. Todo va a depender también del nivel o el volumen de conciertos que puedan llegar a dar. Lógicamente, el cantar es un euskera, puede ser a priori un handicap, pero bueno, ya está más que demostrado que la música no tiene idioma. Por eso que si consiguen dar ese salto ya de hacer una gira más o menos de 15-20 fechas por la península, que lo veo quizá un reto mayúsculo, si consiguen dar ese salto, estoy más que seguro que tendremos huts para rato y en el buen sentido dará mucho que hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.